Hey, ¿qué tal amigos? Hoy venimos con un nuevo video y esta vez con 22 lugares imperdibles cuando visites Colombia. Existen muchos más, pero incluí los más visitados. No se escogió en un orden específico. Número 1. Guatapé, Antioquia. Ubicado en el departamento de Antioquia, encontrarás la plazoleta de Zócalos, el malecón del embalse de Guatapé, además de la piedra El Peñol, con 715 escalones para ascender a la cima de la piedra. Número 2. El Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Ubicado en el departamento de La Guajira, en la costa norte del Caribe colombiano, cerca de la frontera con Venezuela, un lugar preferido por los amantes de la naturaleza y la cultura, con bastantes playas doradas, extensas dunas de arena y la cultura del pueblo guayú. Número 3. Ciudad Perdida. Ubicada en el departamento de Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, construida hacia el año 700, es el principal centro urbano de la antigua civilización Tairona y constituye uno de los yacimientos arqueológicos más importantes. Se pueden encontrar plazoletas circulares, escaleras, caminos y canales construidos en piedra, que sirvieron de base a viviendas hechas en paja y bareque. Número 4. Cerro de Mavecure. Situados en el departamento de Guainía, a 5 kilómetros de la localidad de Inirida, los cerros de Mavecure son una de las montañas más antiguas de Latinoamérica. Están formadas por tres montañas. Desde allí se pueden observar la espectacular pista de la selva y los ríos que los rodean. Número 5. Parque Nacional El Cocuy. Ubicado en el nororiente de la cordillera oriental de los Andes, entre los departamentos de Boyacá y Casanare, es uno de los lugares más fascinantes que puedes encontrar. Además, podrás descubrir todos los pisos térmicos que existen en el país, siendo la mayor masa glaciar de Colombia. Número 6. Río La Miel. Ubicado en el departamento de Caldas, en Norcasia Caldas, este destino turístico te permitirá disfrutar de maravillosos paisajes y practicar diversos deportes acuáticos. Un plan recomendadísimo para salir de la rutina diaria. Número 7. Caño Cristales. Ubicado en los llanos orientales municipio de La Macarena, se encuentra una joya de la naturaleza, uno de los ríos más hermosos del mundo. Sus aguas cristalinas se pueden observar varias tonalidades, amarillas, azules, verdes, entre otros. Una gran maravilla para visitar. Número 8. Bahía Solano. Ubicado en el departamento del Chocó, esta maravilla de la naturaleza podrás evidenciar el avistamiento de las ballenas jorobadas y de tortugas marinas. Sus atardeceres anaranjadas frente al mar y sus aguas de diferentes tonos es perfecto para aventurarse en la naturaleza. Número 9. Desierto de La Tatacoa. Ubicado en el departamento del Huila, cerca del municipio de Villavieja. Para los amantes de la astronomía y la aventura, es la segunda zona más árida de Colombia. Podrás obtener una de las mejores observaciones de estrellas del país. Un lugar imperdible para visitar. Número 10. Amazonas. Ubicado en el departamento de Leticia, la selva amazónica colombiana es increíble para los que quieren tener contacto extremo con la naturaleza y conocer algunas de las culturas más representativas del país. Con majestuosos ríos, flora y fauna. Un lugar increíble. Número 11. Valle del Cócora. Ubicado en el municipio de Villavieja. Salento Quindío, se puede observar la palma de cera, que puede llegar a medir 60 metros de alto, además de observar su gran paisaje y atractivo turístico, visitado por muchos turistas por su belleza. Número 12. Puerta de Orión y Cerro Azul. Ubicado en San José del Guaviare, la Puerta de Orión es una especie de escultura de piedra de 15 metros donde se puede observar una belleza natural. Además, el Cerro Azul, donde se puede observar un conjunto de pictogramas color rojo que fue elaborada en las rocas por tribus indígenas. Número 13. Cañón del río Huejar. Ubicado en el departamento de Meta, municipio de Meseta, rodeado de una gran naturaleza y bosque, un lugar con una riqueza natural inigualable, donde encontrarás arroyos, cascadas y rocas milenarias de más de 50 metros de altura que te cautivarán. Número 14. Parque Nacional Los Nevados. Ubicado en la cordillera central entre las ciudades de Pereira, Armenia, Manizales e Ibagué, se encuentra esta maravilla natural. Se puede practicar ciclomotallismo, senderismo, observación de flora y fauna y escalada en hielo. Y roca, un plan súper recomendado para visitar. Número 15. Mongui, Boyacá. Ubicado en el departamento de Boyacá, considerado el pueblo más lindo de Boyacá, sus calles antiguas, calles empedradas, hablan fielmente del pasado indígena y de la historia en la época de la colonia. Conocida por su belleza, tranquilidad y hospitalidad, lo hacen un lugar imperdible. Número 16. Cartagena de Indias. Ubicado en el departamento de Bolívar, una ciudad ubicada a orillas del mar Caribe. Sus calles coloridas llenas de encanto la hacen la puerta de entrada a Suramérica. Sus grandes playas, el Castillo de San Felipe, entre otros atractivos turísticos que tiene, la hacen una ciudad que no debes dejar de visitar para apreciar toda su belleza. Número 17. Barichará, Santander. Ubicado en el departamento de Santander, una carretera sumergida, en un paisaje desiértico de tierra roja y amarilla, serpentea al llegar a Barichará, donde la piedra es hogar, camino, iglesia, arte y cementerio. Su encanto está en las construcciones de bareque y las paredes blancas de cal, considerado uno de los municipios más bonitos de Colombia. Número 18. Cascada, el fin del mundo. Ubicada en el departamento de Putumayo, entre los municipios de Mocoa y Villa Garzón, se encuentra esa maravilla. Si eres amante de la naturaleza y la aventura, aquí encontrarás una región megadiversa de flora y fauna y paisajes inolvidables de maravillas naturales. Número 19. Laguna de la Tota. Ubicada en el departamento de Boyacá, es el lago natural de agua dulce más grande de Colombia, a una altitud de más de 3.000 metros de altura, sus hermosos paisajes y la playa blanca la hacen un gran atractivo turístico. Número 20. Las Gachas. Ubicada en el departamento de Santander, en el municipio de Guadalupe, el rojo predomina en el paisaje. La piedra pinta las aguas cristalinas y el verde de las montañas adornan este gran atractivo natural, jacuzzis naturales para disfrutar. Número 21. Rodadero de Santa Marta. Ubicado en el departamento de Magdalena, en Santa Marta, las playas El Rodadero son tal vez una de las playas más populares del Caribe colombiano. Sus arenas blancas y montañas que la rodean atraen a visitantes de todo el mundo. Número 22. Mano del Gigante. Ubicado en el departamento de Huila, en el municipio de Gigante Huila, este mirador es uno de los tesoros escondidos de Colombia y te ofrece una vista inigualable que te deja sin palabras, una belleza natural que no lo puedes dejar de visitar. Bueno y eso es todo por hoy amigos, nos vemos en un próximo video.